¡Espera, espera! ¿Luz? ¡Hasta le dio un mapa! Hija, me encanta tu creatividad, pero esto es demasiado. ¿Recuerdas por qué fuiste a la oficina del director las últimas veces? ¡Súper, súper friki! ¡Oh, dulce daga! ¡Dame la muerte! Es una chica única y detergente. Ahora, para un final perfecto, aliento de araña. ¡Ahhh! Ya. ¡Observen este! ¡Oh! ¡Lipro, flip! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡A todos nos gusta que te expreses! ¡Hacía eso! ¡Hacía eso en la escuela! ¡La fantasía de la realidad! ¡Deberás pasar todo el verano aquí! ¡Oh! ¡No haré más cosas raras! ¡Ja, ja, ja! ¡Era real! ¡Eso no cuenta, ¿verdad? Tiene una mamá agradable. Otra mamá ya le estaría sacando la verge. ¡¿Dónde está?! Especialmente una mamá latinoamericana. ¡El búho! ¡El búho es clave! ¡Ese búho es clave, pendejos! ¡Detente, adorable criatura saltarín! ¡Qué loco! O sea, lo transportó... ¡La transportó y se cae! ¡Aguanta, aguanta! ¿El santo grial? Pero esto... ¿Qué? Esto me hará rica. Y esto... Puede ser para una fogata. ¡Disculpa! ¡Lo siento! ¡Es mío! ¡Gracias! ¡Tú no irás a ningún lado! ¡Guau! ¡Oye, esto parece el raro amargedón 2.0! No soy como tú. ¿Es una elfa? Soy Eda, la dama búho. La bruja más poderosa de las Islas Hirvientes. ¿Una bruja? Soy una respetada. A ver, acosa de brujas. Temida y... ¡Arrestada! ¡Gorra! Queda detenida por uso ilegal de magia y delitos demoníacos. ¿Recompensa? ¡Guau! ¿Una bruja criminal? ¡Mil millones de berries! ¿Cuándo obligó a venir conmigo al conformatorio? Déjame recoger mis cosas. No sé, pero me da como que algo de onda, tipo... ¡Oops! No puedo olvidar esto. Tipo el tío Stan. La vieja esta. ¡Sígueme, humana! Bienvenida a la casa búho. Casa búho. ¡Guau! ¡Qué nombre tan original! ¿Vives tú sola aquí? En realidad, tengo un compañero. ¿Qué? ¿Quién se atreve a entrometerse con Kim? ¡El rey de los demonios! ¡La criatura! ¿Rey de los demonios? ¡Qué lindo! ¿Quién es ese Pokémon? No sé quién es tu pequeñín. ¡Eda! ¿Quién es este monstruo? Ella es Luz, la humana. Está aquí para ayudarnos con nuestro... Problemita. ¿Qué problemita es? Explicarte. Kim solía ser un poderoso rey de demonios. Hasta que le robaron su corona de poder y se convirtió... En lo que es ahora. ¿Te refieres a esta hermosa criatura? La corona está en poder del malvado guardián Rath. Y encerrada detrás de un campo de fuerza mágico que solo un humano puede atravesar. Demasiado contexto. Un humano como tú. Si nos ayudas a recuperar su corona, te enviaremos de vuelta a tu reino. ¿A dónde vamos? A un lugar súper divertido. El conformatorio. Un lugar para los considerados inapropiados para la sociedad. Nos vemos en la cima de la torre. Ahora, para hacer el primer capítulo, creo que es demasiado... ¿Cómo decirlo? Los gatos no hacen eso. Demasiado contexto. ¿Cómo escapaste de tu celda? ¿Furra? Ah, no, no, no es furra. Es un elfa. Al tonto guardián le gusta encerrar a las personas que no encajan. Como yo, que escribo fanfiction sobre alimentos enamorados. Me gusta la comida. Me gusta el amor. Déjame escribir sobre eso. Maldita, debes estar encerrada ahí toda la eternidad. ¡Resistiremos! ¡Ventaremos! ¡No nos asusta, zanguijuela! Parece un argentino. ¿Lo van a matar? ¡Hurra, soy libre! Que esta sea una lección para todos. No hay lugar para ustedes en la sociedad si no encajan. Oh. Oh. No se preocupen. Lo sacaré de aquí. Vete de aquí mientras puedas, niña. Tienes razón. Disfruta de la libertad. Ojo. Recuerden que solo puede pasar un humano. Tenemos un humano. ¿Recuerdas? ¡Claro! ¡Qué loco! Mira, hay un montón de tesoros. Es una... ¡Mi corona! Reina de la Zambur... ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Sí, sí! Esa corona no le da ningún poder, ¿no es cierto? Ah, no. Bueno, te debemos una. Para nosotros es un juguete. Para ellos es algo importante. Demasiado tarde. Tranquilos, brujería. Debe estar viva. Odio cuando pasa esto. Mis guardianes nunca pudieron atraparte. Pero sabía que si robaba el juguete de tu mascota, vendrías corriendo. ¡Mi poder! No puedes atacar o algo por el estilo. ¡Ataca, criatura! ¡Mira de tus ridículas leyes! Quiero que tú... Salgas conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es, jefe! La bruja más poderosa de las Islas Hirvientes y el temible guardián Wrath. Seríamos la pareja más poderosa. No. Bueno, tampoco puedes negarte en esta situación. No tendré una cita contigo. Si no aceptas, no tendré otra opción que destru... Eso fue relativamente fácil. Genial. Y ahora... ¡Ok, ya nos vamos! ¡Dame tu mano! ¡Oh, los liberó todos! Fuera de joda, la animación está decente. ¡Ay, mis huesos! Luz, regresa al mundo de los humanos. ¿Por qué aún siguen aquí? ¡Es su oportunidad de escapar! El guardián nos atrapará. Siempre lo hace. ¿Por qué quieres ayudarnos? Porque los raros debemos estar unidos. ¿Ya? ¡Nadie debería ser castigado por ser como es! ¡Claro que sí! ¡Ahora a luchar! Estás capturada ahora. ¡Y para siempre! Es un capítulo con muchas cosas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero puede luchar? ¿En serio? ¡La Tierra es un triángulo! ¿Tú quién crees que eres? ¡Ese enano es seguidor débil! ¡No me subestimes, Guardián Braff! ¡Yo soy Luz, la humana guerrera de la paz! ¡Cómete esto, torpe! ¡X-Day! ¡Esa fue una de tus mejores rupturas! No fue una ruptura. Y ahora salgamos de aquí antes de que otro monstruo se enamore de mí. Un trato es un trato. Te enviaré a tu casa. Pero va a desear quedarse en el Isekai. Apenas la conocen. O sea, ¿por qué se ponen tristes? Sé que no es igual, pero... Un rey no debería vivir sin su corona. No voy a volver al campamento. ¿Qué campamento? ¿De qué estamos hablando? Quiero quedarme y convertirme en una bruja, como tú. Está bien. Te enseñaré cómo ser una bruja, pero debes trabajar para mí antes de aprender cualquier hechizo. Bueno, hasta que sea una bruja y luego ya se va. Pero... En cualquier momento que ella desee, entonces puede regresar al mundo real y... Tu capullo para dormir parece cómodo. La casa búho. A ver... Creo que es un capítulo donde... Lo sentí muy... Muy forzado en el tema de la trama y los personajes. Todo pasa en un capítulo demasiado deprisa y no te da tiempo de disfrutar o al menos de relacionarte con alguno de los personajes. Hubiera sido mejor que en el primer capítulo, cuando llega a ese mundo, se ponga como... Capaz debo regresar con mis padres, ¿qué estoy haciendo acá? Y ese tipo de cosas que ella debería sentir. Pero llega ahí y dice... Bueno, sé en un mundo diferente, me voy a quedar aquí. Y tú... Pero en qué momento llegó a esa conclusión. Yo no la vi procesar ese momento. O sea, es muy... Irreal. Calificación 3 estrellas de entretenido. No me resultó desagradable, pero tampoco colmó mis expectativas. Estaba esperando ver un Gravity Falls 2.0, así que todavía sigo esperando un Gravity Falls 2.0. Las brujas reciben su bastón cuando se gradúan de la escuela. Como tu maestra, utilizaré un método diferente. Deberás trabajar por él. Dirijo algunos negocios. Los fines de semana ofrezco tesoros humanos raros que Albert extrae de tu lado. ¿Esa no es la espada de los Thundercats? ¡Derrotaré a mis enemigos! Para niños de seis años o más. Pero la mayoría de los días solo vendo los mejores elixires y pociones caseras. Sígueme. Hoy llevarás paquetes y venderás pociones en aquella ciudad. No sería muy peligroso mandar un humano... Tengo enemigos por todas partes que querrán destruir mi negocio y a ti también. ¿Querías una peligrosa misión mágica? Niña, la tienes. No te defraudaré, señorita Eda. Creo que ya la defraudó. Qué pendeja. Estoy segura. Regresen al atardecer o correrán riesgo sus vidas. Un castillo. ¡Qué hermoso! Siento que es fake. Ah, no, no es fake. No juegas. Las casas grandes siempre son de grandes chiflados. Vengo a entregar un paquete de la señorita Eda, la dama búho. ¿Ah? ¿Merlín? Es mi día de suerte. Ella le dijo que desconfíe de los que usan chanclas. Un señor extraño en camisón. Tenía entendido que Eda entregaba sus paquetes. Bueno, soy una especie de aprendiz. ¿Y qué piensas de la experiencia hasta ahora? ¿No le gusta? Seré honesta, señora de Gast. Apenas estás iniciando. Cuando decidí quedarme en este mágico mundo, pensé que era para algo especial. Pero Eda quiere que haga sus recados. Creo que estoy en el lugar equivocado. Recién estás en el capítulo 2. Tengo una pregunta. ¿Quieres tener una misión? Sí. Creo tener una. La profecía habla de una joven humana que obtendrá el báculo celestial y liberará este mundo de un mal muy antiguo. Y solo el elegido podrá arrancar el báculo de su sitio. Como Merlín. Gran historia, fantástica. Con Arturia. Pero se acabó la comida y nuestra visita. Sí, debemos irnos. Y empacar para esta misión encantada. La haré. Maravilloso. La van a estafar. Oye, King, ¿qué clase de elegida debo ser? Eda, dile a Luz lo tontos que son los magos. Esos son los peores. Tu cliente le dijo a Luz que ella era la elegida. ¿Luz? Le hizo un Harry Potter. Hasta le dio un mapa. Todos hay que reírnos de ella. No, es divertido. Es divertido reírse de ella. ¿Luz? Hasta le dio un mapa. Le dijo que iba a ser la nueva Harry Potter. Déjame verlo. No hay un lago con un báculo celestial en las Islas Sirvientes. Lo hubiera robado yo hace tiempo. Ah, no te preocupes. Unos meses más aquí y ya no te engañarán. ¿Pueden dejarme sola? The Chosen One. Solo el elegido verá el mío. Ay, por favor. Creo que solo le puso en... Por eso Eda no puede ver el camino. Siento que es una trampa. No lo sabré si no lo intento. Oye, Luz. Oh, no. Ahora, me pregunto si tomé la decisión correcta al venir. ¡Oh! ¡Wow! Un lugar de nekos. Espera un momento. ¿Happy? Oye, mira. Tremendo cameo de Happy con Carla. Tú eres la elegida. El báculo celestial debió elegirme a mí. Nevered Blaisdreif. Príncipe de Aungstmore. Me cae mal. Sí. Sí, fue una decisión correcta. Aquí es donde vimos la comida. Digo, al mago. ¡Wow! No se veía de esta manera. ¿Qué pasó? No hay nada. No me gusta. ¿Qué? The Chosen One. Realmente no me gusta. Se los dice a todos. Nevered, tu historia fabulosa es tan convincente y me encanta tu mascota. ¿Necesitas una capa? No, creo que estoy bien. Puedes usar mi camisa. Ya. Quiero una capa. Tres hurras para la elegida. Hip, hip. ¡Hurra! Hip, hip. ¡Hurra! Hip, hip. No puedo creerlo, pero por primera vez voy a decirlo. Lo prefiero a los coreanos. ¿Estás seguro de que estuvo aquí? Imposible confundir su aroma a limón e inocente confianza juvenil. Continúa, elegida. El báculo celestial es tuyo. Te lo ganaste. Es una trampa. Adiós, Lady Luz. Te amamos, elegida. ¡Sí! ¡Soy la elegida! ¡Lo sabía! Siempre sospeché que había una razón por la que mi familia no comprendía mis rarezas. ¡Ja, ja! ¡No! Quiero burlarme otra vez de ella. Lo conozco. No es un mago. Es lo que llamamos un titiritero. Un malvado especialista en engañar y manipular a la gente. Ajá. Está usando a Luz para llegar a mí. ¿Mago fantástico? Tu orgullo te jugó en contra, aprendiz de bruja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? No soy un mago y tú no eres la elegida. Te engañé. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Tu maestra me robó clientes y les vendió pociones durante años. ¡Eda! ¡Te atrapé! Así es. Me atrapaste. Ahora libera a Luz. Yo no tenía que ser parte de esto. Oh, puede irse si es que ella quiere. Pero siento que ella quiere una fantasía de verdad. Te necesitamos aquí. La metieron al sucuyón infinito. Sí, podrías comer nuestra pequeña comida por siempre. Luz, ¿por qué querrías vivir en un mundo donde la gente se ríe de ti? Aquí es hermoso. ¡No! Se puso Shibu de de golpe. ¡Pero esto no es real! ¡Soy una aprendiz de bruja! ¡Y me ganaré mi bastón mágico con esfuerzo! ¡Ahora siente mi ira! ¡Pero esa espada no funciona! ¡Ah, no chucha! ¿Lo mató? ¿Lo mató? Se lo comió. No, ¿tú querías un poco? No, solo estoy confundida. ¿Estás pensando en rendirte? Este lugar no es... Imagina cuando salga. Quizás no aquí. Creo que le va a dar diarrea. Tengo algo para mostrarte. Los huesos de las islas. De cerca las islas pueden ser viscosas. ¿Son monstruos gigantes? Y desagradables. Pero si las miras desde otra perspectiva... ¿Cómo supiste que el mago mentía? Mira, todos queremos creer que somos elegidos. Pero si esperáramos esa profecía que nos hace especiales, esperaríamos por siempre. Y por eso tú debes ser tu propia elegida. ¿Entonces me darás mi propio bastón mágico? No aún. Pero tal vez algún día. ¿Ya? Calificación. La protagonista todavía no me cae del todo porque siento que es una protagonista muy... Le falta más comedia. Pero quizás estoy esperando mucha comedia en una caricatura que capaz no esté tan plagada de comedia. Le falta indudablemente muchísimos personajes secundarios. Porque la protagonista no ayuda mucho, que digamos. El mejor personaje por el momento es el tío Stan con tetas. Tu cliente le dijo a Luz que ella era la elegida. Espera, espera. ¿Luz? Dale a un mapa. Déjame verlo. Por esa razón le voy a poner tres estrellas de entretenido. Repito, tres estrellas. ¡Buenos días, aterrador mundo de fantasía! ¿Saben qué necesita esta caricatura? Necesita un personaje tipo sus. ¡Buenos días, mi pequeño pastelito! ¡Con urgencia! ¡Lo necesita! ¡Lo sé! ¡Gracias!